La realidad es alto en casi toda la provincia de Córdoba, más aún aquí en nuestra región, que tenemos un combustible importante en la zona rural e inclusive aquí muy cercano al casco urbano. Esto hace que en los últimos días hemos tenido muchas salidas con incendios de pastizales y bueno, en esto le tenemos que pedir colaboración a la gente que no encender fuego por ningún motivo. También tener la precaución que hemos tenido varias salidas a la ruta o a la autopista, esto sin duda que son colillas de cigarrillo que la gente tira desaprensivamente y provocan incendios que gracias a Dios no han sido de dimensiones, pero el riesgo de que tomen fuego hacia adentro de los campos es latente, sin ninguna duda. Por eso muchísimo cuidado al encender fuego, más estos días que tenemos fuertes vientos que podemos provocar incendios de dimensiones y el daño ambiental y económico que se puede provocar cuando suceden este tipo de incendios. ¿Hay riesgo también, por ejemplo, si se puede, si se arroja una botella de vidrio, por ejemplo, a un lugar donde dé muy fuerte el sol, ¿se puede generar un incendio a través de ese método o de ese medio? Mira, hay varias formas de que se pueden generar incendios. Como vos decís, esto de que la parte de abajo de una botella puede hacer de lupa y con el pasto tan seco como está, y sí puede generar incendios. El roce de un palito con un alambrado, con otro palo, también puede generar incendios. Está todo tan seco, tan seco que por cualquier motivo podemos generar un incendio que después puede ser incendio de proporciones que genera, como decía, mucho daño ambiental y económico para la institución porque hay que trabajar durante muchas horas y se genera mucho gasto.